Y viene un poderoso bateador Mientras tanto sigue ganando La Miranda está en duelo ¡Que lucre ahora! ¡Que lucre ahora! ¡Que lucre ahora! Y Chula es el campeón Ahora con su equipo Están los campeones ¡Que lucre ahora! Eduardo Rodríguez Maní de Bichostín, equipo campeón Primero la gracia a Dios Por este sacrificio de todos Gracias a nuestros padres que son los mejores del mundo Los que me apoyan Y nada, celebrar, es un triunfo de todos Principalmente de Dios, todo y con Dios Bendiciones a Wilkie Alamo Y nos vemos en 10 y 11, 12 y 13 ¡Felicidades!